muy buenas amigos y amigas de youtube aquí estamos un día más en este let's play de ps now y lo que es last of us vamos a probarlo con last of us esto hace poco me lo enseñó de advance y la verdad está muy bien del canal de advance psp se escribe de advanced psp lo conozco ya hace muchos años mi colega de la van un saludo tío entonces mira me he instalado ya aquí aquí lo tenéis el sony perdón no playstation now vale por hecho no lo damos aquí para que no veáis que esto es fucking ni nada que es real vale se puede colocar los juegos de playstation 4 playstation 3 y playstation 2 y demás aquí en el pc muy muy bien vale yo tengo conectado en mando de playstation 3 que es el que tengo ya que la playstation 4 la tiene mi hermano no la tengo yo ahora mismo vale aquí estamos ya lo que es la playstation now vale entonces claro aquí tenemos un montón de juegos no se lo voy a poner para que se vea a ver si se puede ver interfaz y aquí vale para que se vea que estamos en el pc vale estamos aquí en el pc fijaos entonces aquí tenemos un montón de juegos para nosotros para jugar el spiderman todos los destacados que tenemos porque esto van cambiando vale van entrando juegos van saliendo juegos durante varios meses y eso no y podéis ir grabando pero hay algunos que están fijos no por así decirlo el que tenemos hoy por ejemplo que es la hoja hasta fijo entonces claro una vez que estamos aquí tenemos que tener una cuenta de playstation now de eso vamos a loguear no le damos aquí a inicia sesión y se abre la ventanita de inicio de sesión de playstation now vale aquí ya pondríamos notas que de cero en este caso yo tengo hecho esta cuenta vale aquí pondríamos la contraseña y voilà vale iniciamos sesión y pum ya estamos en playstation now vale aquí se puede controlar bien o con el ratón o bien con el mando de play vale si le damos a un botón que hay aquí arriba que ahora lo vais a ver que es controlarlo con el mando en plan como si estuviese ahí sin estar en el sofá no que es esto vale jugando con el mando pero bueno aquí estamos con el ratón así que vamos a bajar y vamos a ver aquí no los juegos que estoy jugando yo ahora voy a decir las cosas buenas y cosas malas de la playstation now por ejemplo ves aquí until down o blood board los juegos de playstation 4 muchos de ellos utilizan el panel táctil que trae el mando si no tienes el panel táctil no puedes jugar por ejemplo yo ahora mismo no puedo jugar a la until down porque llega un momento donde tienes que coger y tocar la pantalla táctil hacia la derecha y como yo no tengo el mando no puedes hacerlo y os digo que no hay ningún emulador que te emule el táctil vale el panel táctil no existe no busquéis porque ya lo he buscado yo no existe lo único que hay es la pulsación del panel táctil vale pero no está el slide el deslizar aún no está hecho supongo que más adelante se hará luego hay otras cosas para jugar con mandos de plan emulados como si fuese una playstation 4 con un mando de equipos de 60 puedes jugar como si fuese un mando de playstation 4 sin la pantalla táctil y entonces si puedes jugar a blood board y cosas así o until down hasta que llegues a la parte de la pantalla táctil como tengáis que hacer una slide de pantalla táctil se acabó bueno de aquí lo que estamos es a ver si funciona aquí la pesca ¿no? por ejemplo vamos a dar la de las sofás que va aquí el juego la cosa ¿no? este vídeo y le damos a iniciar inicio entonces se nos va a abrir otra ventanita que es esta que esta ya la podemos poner en pantalla completa para que se vea mejor ahí está ¿vale? así la podemos aparecer mejor ponéis el ratón por ahí y ya verá como desaparece ¿vale? y ya se pone a cargar ¿cómo funciona el playstation now? vale esto realmente es un servicio de stream prácticamente cualquier pc de mierda puede correr esto y puede jugar a de las hojas en casa siempre y cuando tengáis una conexión en condiciones una conexión de unos cuantos megas porque estáis recibiendo información de vídeo y de audio y lo que es el control y demás del juego porque esto se está corriendo en una playstation 3 ahora mismo en algún sitio y te está enviando la información a ti ¿vale? va muy bien no hay mucho input lag ahora lo vais a ir viendo hay un poquillo si es verdad ya sabéis que yo con mando no me gusta jugar porque no se apunta con mando ya una vez que llegáis a pc hay un paso donde ya es que yo meto unos headshots del carajo con el ratón pero me pones un mando y me da mucho coraje porque manqueo muchísimo con los disparos entonces aquí ya cogeis otro mando de playstation 3 que lo tengo conectado por usb al pc lo coge instantáneo ¿vale? cogeis mando de playstation 3 o de la 4 lo enchufáis al ordenador y os lo pillan ¿vale? perfectamente sin ningún problema y aquí estaríamos en pc jugando a The Last of Us sin haber descargado prácticamente nada porque playstation now no ocupa nada no ocupa una mierda ¿vale? no ocupa nada y tenéis aquí un catálogo de juegos brutal ¿vale? y tenéis una prueba gratuita de 7 días ¿cómo funciona esta prueba gratuita de este día? bien primero de todo os vais a la playstation now la página de ps now os da la start os hacéis una cuenta y cuando tengáis la cuenta fijaos esto también ¿eh? que trae la expansión Left Behind ¿eh? o sea que es una pasada o sea está todo está el juego entero no juguéis a The Last of Us porque es una mierda de juego pero en lo que es The Last of Us 1 y Left Behind lo tenéis aquí para jugarlo ya está ya la saga termina aquí los otros un spin-off que han sacado entonces aquí en The Last of Us saldáis y ya jugáis ¿no? de hecho vamos a continuar con una partida que tengo para que no veáis tampoco ni el inicio ni el final vayáis a ver una partida intermedia random ¿vale? que se puede mostrar en cualquier E3 o cualquier trailer este juego ya prácticamente mucha gente lo ha visto pero para que veáis como funciona Perdition Now ¿no? entonces primero una cuenta de ps now os la creáis cuando os la creéis os va a pedir que enlacéis o tengáis una cuenta Paypal o una cuenta una tarjeta de crédito vale y diréis hostia que mierda que putada a ver la Paypal yo os aconsejo una tarjeta de crédito de vuestro padre o vuestra lo que tengáis ¿vale? yo por ejemplo tengo una mía aquí en mi banco la pongo muy bien, te da todo perfecto, la metes, la enlazas y cuando hayas terminado todo le das a la prueba de 7 días entonces si te va a dejar comprar la prueba de 7 días por 0€ porque es gratis, no cuesta dinero y una vez que estéis suscritos a la prueba de 7 días vais arriba a la derecha a las opciones y en la página y quitáis la tarjeta de crédito ya no os podéis encargar nada ¿vale? ya vais a jugar vuestro 7 días y cuando acaben los 7 días ya no podéis jugar más ya tendríais que pagar o bien pues crearos otra cuenta cosas así que hay por ahí ¿vale? ¿qué pasa? que cada cuenta tiene su propia su propio save games ¿vale? y los logros y demás entonces vuestra partida no va a estar o sea más os vale que en 7 días os terminéis al menos un juego por ejemplo yo ya con este llevo jugando un día y ya está casi casi porque le he llegado fortísimo a este juego ya vi por aquí fijaos como va va muy bien ¿vale? como ha dicho este hombre muy bien muy bien vale vamos a hacer una prueba de input lag ¿vale? vale para el input lag vamos a utilizar por ejemplo el apuntar ¿vale? esto vale a ver si voy a poner el mando cerca para que escuche el botón fijaos apunto ya suelto pulso suelto pulso suelto vale hay como medio segundo o sea no es mucho es muy bien o sea es muy jugable se ve muy bien igual que en la playstation 3 obviamente porque no es la versión remastered es la versión de playstation 3 porque este juego se le ve mucho en los fallos de textura ¿no? en algunos puntos pero tío puedes jugarlo perfectamente o sea y este juego es una maravilla se lo estoy volviendo a pasar y me parece este juego una joya tío es que es muy grande este juego muy muy grande bueno vamos a seguir ya por aquí ya no he ido yo ¿vale? así que fui hace muchos años cuando me la acabé en la play 3 original y estoy volviendo a rejugarlo ya que me estuve viendo se escuchan chasqueadores por ahí mira que cositas vamos a pegar la oreja a ver si oímos algo sí por allí vienen ahí hay uno por aquí nadie es lo que os digo ¿no? que es una pasada poder jugar a esto en cualquier PC más o menos incluso en que el PC no puede ser correcto en la vida porque es streaming ¿vale? entonces no ocupa memoria prácticamente o sea esto se está cargando la RAM rápidamente se carga y se borra me da muy bien de vez en cuando hay algún tironcillo pero es muy poco tiempo típico de los streamings ¿no? de los juegos streaming y estoy volviendo a pasar a este juego porque me parece un gran juego vamos a tirar solo allí a ese ruido pam hazte la vuelta cabrón vete de aquí esta gente mata de un golpe o sea si te toca te mata están ciego bueno no pueden ver así que podemos pasar de ello vamos a hacer la cosa decente a ver a ver las cosas buenas de la app que se ha minado yo las he dicho ¿no? que tenías un catálogo enorme para jugar la play 2, play 3, play 4 y las cosas malas es que o tienes un dualshock 4 o no puedes jugar a los juegos de play 4 como utilicen el panel táctil en el modo slide o sea deslizando el dedo ¿vale? de un sitio a otro un momento ¿puedo fabricarme aquí la cuchilla esta? de la muerte vale te mando un golpe a uno esta de aquí esta de aquí por aquí no se puede pasar ¿no? no por aquí no camino ahí había un palo bueno por aquí si se puede ir son los puntos malos que le veo a esto ¿vale? aparte de que la ay no se ha ruido no todo cerrado ¿no? tengo la llave de esa puerta a ver la caña es lo que os digo que que o sea la interfaz de la playstation no es nada para buscar los juegos es una mierda eso sí pero es muy fea pero vamos si os perdéis o os estáis buscando un juego en específico vais para abajo del todo y pone A, B, C, D y ahí vais buscando el juego que queráis ¿vale? no están todos o sea van cambiando los juegos de entre meses como ya os he dicho y van saliendo algunos juegos ya lo van quitando lo van poniendo pero vamos el catálogo bastante bueno muy decente lo que hay ya sabéis encima gratuito con la prueba gratuita jugáis a los juegos de play aquí en el PC súper contentito con vuestro mando de consola y si tenéis un mando de playstation no o sea un mando de Xbox 360 también lo podéis jugar ¿vale? porque se puede emular la play 3 ya perfectamente prácticamente menos el Sixaxis por ejemplo mira feijas es la linterna esta ¿vale? esta linterna llega un momento en que se pone a parpadear y tenéis que darle unos movimientos al Sixaxis al mando de la play 3 para que se quite el destello ese raro que tiene la linterna ¿no? cuando se le van quitando las pilas eso no se puede hacer con el mando de Xbox 360 pero se puede por ejemplo emular eso para que lo haga por ejemplo el joystick derecho y ya está ¿vale? ya lo agitáis un poco y ya está eso sí se puede emular pero lo que es el touchpad nanai bueno aquí hay dos que están muy cerca no sé si matar a eso o irme para allá bueno voy a ir a por este mejor no bromeabas acerca de este lugar ¿verdad? ¿está solo? bromeabas por culo y eso que están allí me gustaría encargarme los APK por allí porque no sé que pueda haber pero esos dos no están ahí por gusto seguramente ¿eh? escucha el chasqueador ¿eh? oh oh hay más tío joder vale se nos han pegado de nada a dormir y tú también ahí chasqueador allí este juego es muy bueno ¿eh? yo os aconsejo que si tenéis el PS Now este es uno de los primeros que os tenéis que pasar porque me parece una joya pero tengo problemas a pasar por eso ¿no? porque me di un poquito del 2 oh oh este me pilló a correr a ver uh colega me han sabado ido ¿eh? esto ya no se ha movido mal hay mucho ruido que estamos haciendo aquí ahora tenemos que coger ¡vámonos! 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 joder eso está... eso está frito ya me parece una pasada este juego osea una auténtica obra de arte son de los juegos que están a la altura de los Half-Life y luego de los Zelda osea juegos que tienes que jugar Debes jugar a estos juegos. Yo creo que la diferencia entre la botella y el ladrillo es que la botella hace más ruido y el ladrillo hace más daño. Por aquí parece que no hay más nadie. No sé si nos habremos dejado cosas afuera. Puede ser, pero vamos a pasar. De Advance PSP, mi colega de Advance acabó las hojas 2 y para que él me dijera que el juego era una mierda. A él le encanta esta sala, igual que a mí, ¿vale? Para mí de mi saga favorita la hoja me encantó este juego. Y la expansión es una maravilla también. Pero, bo, me he visto vídeos del 2. Ay, Dios mío, el guionista, no sé qué estuvo haciendo aquel día, tío. Qué historia más mala, qué mal contada, qué cosas más raras. O sea, hay cosas en la historia. Yo aquí no voy a decir ningún spoiler, ¿no? Pero hay personajes del 1 que salen en el 2, ¿vale? Y no se comportan como son realmente aquí. O sea, tú ves aquí a los personajes y los ves en el 2 y tú dices, pero si este personaje no haría eso nunca, ¿por qué está ocurriendo esto? Pues esas cosas las vas a ver. Si juegas a los 2, lo vayas a ver. Y no estoy viendo haters, ¿eh? Digo en serio, yo he visto cosas en el guión. El juego en verdad no maravilla. O sea, tú ves el juego y ves los gráficos y ves la jugabilidad y dices, madre de Dios, ¿pero qué estoy jugando? Dios mío, esto es una pasada. Una pasada. Y luego te ve la historia y tú dices, ¿por qué? O sea, ¿quién fue el fumado? Si tienes un arma, os ayudaría a matar a algunos de esos cabrones. No. ¡Cállate! ¡Cierra el pico! ¡Coño! Aquí tenemos un infectado. Vale, en este juego están los chasqueadores, que son los que hacen ese ruido raro. Que es el que está ahí. Y ese que está pariandando con el chándal, ese es un infectado, ¿vale? Ese sí tiene ojos y te puede ver y corren y... No son tan letales como los chasqueadores, pero sí dan por culo. Y hacen ruido y lo que no quiero. Entonces hay que pensar, cada uno tiene sus cositas, ¿no? Su... El tonto se ha quedado ahí arriba. Ahora van siempre por ahí gritando. Parecen humanos, pero no son humanos. Están ya infectados. Están por ahí chillando. Estuviese borracho perdido, estuviese todo encocado. Los chasqueadores se me van a dar por culo, como ahora me lo pide del medio, pero ya mismo. O sea, voy a intentar lanzar ladrillo, hacer ruido. Así se va achacando para atrás. Ahí está, vete para atrás, deja, 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 deja eso. ¡No hay ruido! Ya lo liamos. Disparale, cabrón. Ven aquí, ven aquí, ¿qué haces? ¿Qué hace este? ¡No hay ruido! ¡Loco! ¡No hay ruido! Al final no hay nada de toformo, es demasiada gente aquí. Pero por lo menos no hemos quitado uno de en medio, del tirón, con el sigilo. Vamos a quedar otro de aquí. El palo se me va a romper ya. Aún no me encuentro otro por ahí cerca. Este juego es para perderse mucho también en los mapas, porque es precioso y... Y solo hay cosas escondidas por ahí. Por aquí podemos ir por el tejado. O sea, está muy muy guay, tío. Y escenarios así de bonitos os los vais a encontrar en el 2. Incluso aún más detallados, ¿no? Porque las texturas no son como aquí, que eran de Play 3. Y la Play 3 no podía aguantar tanta carga, ¿no? Pero que igualmente, esto era el techo de la Play 3. Pues las hojas 2 es el techo de la PlayStation 4. Ahora, la historia... Yo creo que está al nivel de mierda que en la última temporada de Juego de Tronos. O sea, es una basura. O sea, unas cosas... Es que me recuerda mucho a Juego de Tronos porque veis cosas que dices tú. Este personaje no haría eso. O sea, este personaje no actuaría como está actuando, en esta forma. O sea, ¿qué es esto? ¿Quién es este? ¿Por qué no me dan el personaje que yo conozco? Pues eso es las hojas 2. O sea, y luego... Es eso. Vais a ver algunas cosas que dices... Tío, yo no tengo... O sea, es que esto no me importa. Lo que me estás contando no me importa. No me interesa esto. ¿Por qué me pones esto? ¿Qué significa esto? ¿A qué estoy jugando? O sea, yo a veces pienso que yo creo que la hojas 2... Si hubiese tenido otro nombre distinto, hubiese triunfado, en serio. Porque no hubiese llevado las críticas que se ha llevado. Pero claro, si vienes de este juego y te metes... Y me haces lo que me has hecho... O es muy normal que te haga lo que te han hecho. Estoy como que un poco perdido, eh. Ah, mira, aquí, ¿no? Eh, mira. Está abierto aquí. Una puerta. Por aquí. Sí, una cuerda. ¿Dónde? Bueno, ¿por qué no? Si tú entras por aquí, o se puede abrir. Cuidado. Con que le quites... Vale, Bill. Se te infecta esta zona, eh. Está hasta arriba de bicho. Uy, 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 uy. Hay dos achasqueadores ahí. En el jardín. Y dentro dice que hay más, ¿no? Así que... Esta gente, con una piedrecita, la podríamos mandar por ahí de paseo. A ver si se van. Yo, quítate de ahí. Va para allá. A los NPCs no les hace nada, ¿vale? A vosotros sí. Aquí dentro. Aquí ni nada. Chasqueador ahí. A esta gente no se les puede matar en sigilo, a no ser que tengáis una daga, creo. Así podéis pasar de ellos mejor, eh. Son muy jodidos. Muy jodidos. O un arma de melee con un poco de durabilidad, porque la mía está en las últimas ya. Hay un montón, tío. Esto está lleno. Madre mía. Mira que hay algo. Vale, vamos a subir. A la caravana y pasar. Estaremos a salvo. Va, 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 va. Pues venga, sube. Dale de arriba. Ahí está Eli. Ahí está Eli. Ahí está Eli. Ahí está Eli. Qué bueno, quédate aquí. ¿Tienes amigos en la ciudad? No. Aunque me hago una idea de quién podría entrar por aquí. La escuela está al otro lado de esta casa. Entremos. Obviamente el juego va a 30 FPS, ¿vale? Porque la play no aguantaba más. Ya hay emulaciones de este juego que están cada vez mejor. Que la emulan ya a una taza de refrescos y se ve impresionante. Impresionante. Pero todavía no es jugable, jugable como aquí. Estáis viendo, ¿no? Que está al 100%. Sí. No sé. Espérate, ¿no? Me mira por aquí, ¿no? Antes de irnos. ¿Habéis algo por aquí? Mira, hay piso de arriba y todo. A ver. Este juego siempre es explorar las cosas, ¿eh? Porque podéis encontraros materiales o secretos, ¿ves? Hay aquí cositas que podéis encontraros. Munición también, que es escasa. Estoy jugando en dificultad difícil. Porque me gusta este juego mucho y me gustaría jugarlo... Que este juego me durase un poco, ¿no? Tiene aquí un diario. Dice oficial. Cierra el colegio definitivamente. Supongo que este brote tenía que tener algo bueno. Sin escuela igual a sin deberes. Eso me parece bien. Y ahora, ¿qué hago con todo este tiempo libre? Es curioso leer esto, ¿no? Como, ah, esto era ficción en aquel entonces. Y ahora estamos prácticamente en una situación como esta, ¿no? Que estamos con... Hombre, no hay infectados así. No hay chasqueadores. Pero que no hay colegios. Están las cosas cerradas. Los negocios cerrados. O sea... Qué asco. 5 de octubre. Mi mamá y me pasan. He estado peleando. Se gritaban el uno al otro. Y en la vez susurraban. Sonaban como si mamá quisiera marcharse con su hermana. Papá dice que estamos a salvo. Ay, coño. Le he dado sin crearlo. Que no tiene que haberle dado. Eh... Que el brote no llegará a nuestra ciudad. No, que va. Papá, me ha gritado por escuchar la radio. Dice que las noticias son basura. Mamá estaba de acuerdo con él. Y puso cara de valiente. Pero noto que tiene miedo. Ambos parecen tenerlo. Este de octubre. Le siguiente. Creo que papá se sentía mal por lo de ayer. Katge, o sea, Gatshe. Estaba durmiendo en mi cama y papá ni siquiera dijo nada. Llegó, lo acarició, suspiró y se fue. Nunca lo he visto así. Dos días después. Papá estuvo consolando a mamá la noche pasada. La tía Karen ha muerto. O al menos eso creo haber oído. Cuando nos sentamos para el desayuno, todo el mundo estaba en silencio. Como si no pasara nada. Le seguí el juez. 15 de octubre. Eso son 5 o 10 después, ¿no? Porque estoy viendo de... Sí. Casi una semana después. El oficial Jones vino y se puso a charlar con papá. Más bien a susurrar con papá. Eso pasa mucho de estos días. Dice... Después papá nos dijo que teníamos que abandonar la ciudad. Tenemos que ir a un nuevo hogar. Para que nos proteja el ejército. Solo me dejan llevar una bolsa. Mamá se quedó sentada sin moverse. Un día después. Donde nos vamos nos permiten mascotas. Condujimos hasta el límite de la ciudad con gadgets. Le quité el collar y dejé que se fuera. Era el perro. A la vuelta papá no paraba de decir que estaría bien. Lo suyo es que viva libre en el campo. Da igual. Un día después es la hora. Papá dice que estaremos de vuelta antes de darnos cuenta. No se lo crea ni él. A la casa de un niño antes de que se fuera... Aquí vivía. Antes de que se fuera a la zona de cuarentena. Porque ya la infección era insostenible. La infección es como una especie de hongo extraño. Vale. Va como... Unas esporas. No se si es una planta o algo. Ahí está Eli. Eli que hace. Vamos a jugar ahora con los muñecos. Nos vamos yo de aquí. Esto que es? Mira munición. Perfecto. La munición está muy bien. Y delato pistola. Tengo dos pistolas. También tengo esta. Se pueden mirar las armas también en este juego. Aquí no se sebra algo. Podemos mirar a ver si hay algún cajón o... No parece que haya más nada. Nada vacío. Nos vamos. Copy. Mira aquí flechas. Ya está. Del arco tengo ya bastante... Ya está. Ok. Tiene vibración el mando. Es igual que la play. Estoy jugando exactamente igual que la play. Está muy bien aquí. Esto del personaje funciona bastante bien por lo que estoy viendo. Va muy bien. Ya sabéis. Gratuito. O sea siete días gratuito. Y punto. No. Este día os pasa ahí un juego perfectamente. Hay un montón ahí arriba. Así que nada de ruidos. Vale. Un segundín porque creo... Tengo aquí para hacerme cosita... No. Pero si es verdad que tengo aquí el arco. El arco no hace ruido macho. Venga. Tengo que ampliar flechita para eso. ¿Son chequeadores o son infectados? Si son infectados no los van a ver. Si. Si ven infectados allí. Me asustaba coña. Viene uno. Se ha dado la vuelta. Aprovechar. No corras. Ven aquí. Te he cogido. No hay ruido. Adormí. Venga. Que suelta. Hostia este me va a veer. No. No, que tema este. No, 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 no. Yo, que yo rasco me tan tranquilo, colega. Dispara. Coño. Si vienen de uno en uno son fáciles, porque le spameas el cuadrado y Joel tiene unos puños que son como rocas. Tiene puños como camiones. Otra cosa que me parece espectacular de este juego es que reaccionas con el entorno, cuando estás en la lucha, por ejemplo. A veces, si yo hubiese dejado aquí a alguien contra esta pared, o este autobús que está aquí tirado, le coges la cabeza y se lo estampas contra el autobús. Eso está muy guay, tío. El personaje interacciona con las cosas, o cuando te agachas y el personaje toca las cosas con las manos. Este juego, el nivel de detalle es impresionante, o sea, muy pocas veces he visto este tipo de cosas. Así es verdad que Naughty 2 lo hace brutal, los detalles y demás. Yo no sé qué ha pasado en el 2. Yo de verdad los digo en serio, no es por cabrearos ni nada gratuitos, sino, si lo vayas a jugar, jugadlo y ya me lo contaréis, pero que no le llega a este juego, pero ni a la altura del zapato le llega. O sea, unas cosas, unos personajes que tú dices, esto a mí me importa, es una mierda. O sea, esta gente... Esta gente, ¿qué está haciendo? ¿Por qué están actuando así? Ola, dios, dios mío. Corre, corre, corre. Esto no se puede hacer. ¡Acerrado! Al suelo. Deja que vengan, deja que vengan. Por casa. Ahí. Yo. Yo también. Venga, otro más. Uy, 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 eli, eli, por dios. Yo entreguemos duro, ¿o que? ¿Coco? A ver... No es más fácil de lo que quería. Podéis estar en alguna otra parte. Bueno, no tentemos a la suerte. Como entramos. Esto lo digo yo, esto está cerrada las rejas, eh. Por aquí tenemos que ponerse un botón donde se puede pasar. Tiene que ser donde ellos venidos. No, tampoco, este es el colegio. ah mira ahí arriba vale si lo he dicho ahí arriba vale si hay que ir allá arriba pero bueno espera vamos a poner el pie a esto así sube y nos baja la escalarina arriba ahí va Eli dope bájame la cadera gracias Eli controlarte vamos a subir todo bien solo hay que subirse al capó de la camioneta pues venga vámonos es que este juego es una película tío es que es brutal no tío vámonos vámonos ya tío que si no aquí a gastar munición o a gastar puño está cerrado está abierto Bill la puerta la puerta está cerrada tenemos que entrar para conseguir la batería vamos Bill vale 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 no Joel no venga vámonos ala esa se lleva la foto esto no aguantará Bill date prisa ayúdame ayúdame dime que has terminado no hay nada ¿qué? está vacío ¿a dónde vamos? Bill ¿a dónde? a otro sitio a correr vamos bueno bueno nos colaremos por atrás vosotros dos seguidme voy a sacaros de aquí para adelante un chasqueador ahí ladrillo por aquí eso es infectado si eso es infectado otro chasqueador el infectado hay que tumbarlo ya viene 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 a la vuelta a ladrillazo loco no cerró he sacado sin querer no sé cómo un bug que he sacado la cámara por detrás de la pared este juego al menos a mí me cuesta mucho apuntar muchísimo lo que es lo que es el apuntado mira que tengo un mando de la playstation 3 perfectamente está nuevo o sea pero yo a mí me sacas de un ratón ya a día de hoy ya esto le pasa a un montón de gente que ya ha dejado las consolas ya no estás acostumbrado o sea te parece súper raro moverte con un mando o sea no es lo mismo espalda hombre coño no tío pégate a mi espalda a quemarse cabrónes esta gente muere en todo vente aquí vente aquí Botequines aquí se pueden fabricar también, con las cosas que vayas encontrando, siempre está ojo vizor. Cuidado también con los suministros, ya no puedo hacerme otro, ya hay que buscar cositas por aquí. Nadro y yo tenía que haber usado con el Menda ese que vino. Esta gente no sé si habrá dejado algo, yo antes disparé. Espérate que dejé por aquí unas flechas y no se me ha caído. Una maravilla, este juego que pena, bueno yo este juego lo juego con ratón y te digo yo que es que, vamos, tendré toda la munición del mundo porque mato a la gente con un tiro. Yo, 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 para atrás, para atrás, para atrás. Y bueno señores, esta ya es otra zona, que es la zona del colegio, ya por aquí vamos a tener que ir dejándolo, si no vaya, veo aquí cosas del juego que no, que me cago en la leche, merche. Bien, 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 dale. Ok, perfecto. Ven aquí, ven aquí, gilipollas. Toma. Una vez que lo enganchas ya, a la bola de coño. El imbécil ese o lo mata tu build o nada, eh, porque yo no tengo arma. Eso es. Aquí he gastado a la bola junto a polla esto porque faltaba ya, no. Vale, perfecto. Bueno señores, ya por aquí vamos a tener que ir cortando el vídeo para que os sepáis. Cualquier duda que tengáis con PSN o me lo decís, vale, yo lo voy a responder sin problema. Pero, bueno, funciona muy bien, eh, lo único que ya sabéis, el resumen de todo es, necesitáis una cuenta de Paypal, por ejemplo, que funcione, o una tarjeta de crédito, solamente para realizar lo que es el registro en PSNOW y cuando tengáis la tarjeta vinculada, la tarjeta de crédito, por ejemplo, vinculada a PSNOW, compráis por 0€ la prueba de 7 días, quitáis, tal y como compréis, ya os quedáis suscritos, quitáis rápidamente el método de pago, que sería la tarjeta de crédito en este caso. Y ya podéis jugar a los juegos gratis, vale, en PSNOW, al catálogo enorme que tenemos aquí, prácticamente con cualquier PC así, modernillo, tampoco tiene que ser un super ordenador porque esto es streaming y esto no lo está corriendo mi ordenador exactamente. Va muy bien, o sea, va bastante bien, se puede tomar perfectamente los juegos. Y nada, y ahí tenéis ahí, pues, la Play, la Play 2, la Play 3, la Play 4 para jugar, ¡Oh! Ya los juego. Así que señores, espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente, cualquier duda me lo decís en la caja de comentarios, aún asistió últimamente junto a directos de verano, con mi personaje ahí de avatar que me dice en VRChat, así que cualquier cosita me lo decís por la caja de comentarios y demás. Amigos, amigas, pasad alguna semana, nos vemos en el siguiente vídeo, suscribíos, dale like y ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no! Amigas, no, no! Gracias.